En relación con el conjunto de la sesión, yo querría empezar retomando el título, el concepto central de este curso, que es el de la ciudad resiliente. David no lo hizo mucho, la verdad, pero en cualquier caso nos permite a la capacidad de adaptación de los sistemas urbanos frente a tensiones diversas. En este sentido, hay varias cuestiones que han ido saliendo a lo largo de las exposiciones que remiten a esa capacidad de los sistemas urbanos. Hay quien ha dicho, ya no recuerdo quién, perdón, el fin, creo que es el de los Javier, que las ciudades son de por sí sistemas que se han siempre adaptado y que su perivencia histórica precisamente se basa en eso, su capacidad de adaptación. Pero digamos que yo creo que se puede interpretar que hay dos formas de ver esta cuestión de la adaptación. O mejor dicho, las formas de ver a qué tipos de presión se enfrentan la ciudad contemporánea. hay una lectura muy extendida digamos en los foros internacionales de la ciudad en torno a la resiliencia urbana que es la capacidad de las ciudades de adaptarse al cambio climático y se hace una lectura muy basada en cuestiones que son medioambientales sin embargo yo diría que varios de los ponentes han insistido en cuestiones relacionadas con los problemas que vienen en realidad del lado social ha sido Javier el que ha mostrado las imágenes de estas revueltas urbanas en Francia la violencia en el siglo XX-XI podríamos decir y Agustín el que ha insistido en las cuestiones de las desigualdades urbanas crecientes y la aparición de estas forzas de vulnerabilidad que trasladando los datos estadísticos de las exigencias estadísticas digamos de las redes vulnerables desde el 2001 a la situación que dibuja el censo del 2011 pues es prácticamente para cortarse las redes por favor a mí se me parece que es una cuestión que ya de por sí merece ser discutida pero me gustaría pero me gustaría también poderla poner en relación con algo que ha insistido mucho Laura que es la concepción del urbanismo como un proceso la vinculación entre la planificación y lo procesual y me pregunto si no hay algo de resiliencia precisamente de capacidad de adaptación en este planteamiento del plan como un proceso esto dicho en la escuela de arquitectura donde estamos especializados en trabajar con la forma de la forma de los espacios el hablar de procesos nos descentra un poco y yo creo que eso merece la pena que lo discutamos precisamente por lo que plantea como exigencia a los urbanistas en relación con la ciudad con los desafíos del futuro de las ciudades que se trata Laura esta cuestión del proceso del plan como proceso lo voy a plantear desde un punto de vista muy de pedagoga los urbanistas en Italia se están formando para hacer planes que tienen una alta componente procesual ¿qué necesitamos que se están formando el futuro para hacer planes que se están formando el proceso ¿qué necesitamos prima de todo c'è un tema no no vorrei essere diciamo in Italia ci sono degli urbanistas que se occupan de proceso e degli urbanistas que diciamo questa grande distinción el proceso y el producto normalmente los urbanistas que los físicos son los productos que los artículos del proceso que le políticas pero no es esta la distinción ahora yo creo que invece para hacer un plan como el producto también con todas las sus componentes físicas estrategicas físicas el caráctero procesual sea fundamental un poco esto depende también del hecho de poder meter en línea y en fase tanto diferentes componentes y y y también la necesidad de un adeguamiento continuo definido una serie de elementos invariantes tú no es nunca en un momento, pero es el tiempo, entonces la ciudad necesita de tiempo para construir y en el variado del tiempo hay tantas componentes, entonces el proceso te consente de reallinear y de especificar y precisar el tuyo objetivo caminando y esto también hay un tema que está al fondo del nuestro cuadro normativo que pone el tema innecesariamente por ejemplo a roma, nosotros teníamos un piano vecchio de 40 años, era un piano del 62, nosotros teníamos adotado el plan regulador de nuevo en el 2003, entonces, del 93 al 2003, el vecchio piano poteva ancora essere attuado, porque en el nuestro cuadro normativo el nuevo es diventado in qualche modo ha cominciato ad avere una forma de eficacia solo la sua adozione, quindi nel 2003, prima era un elaborazione nella nostra testa e allora come fare a fare in modo che quello che può essere comunque attuato del vecchio piano già abbia dentro gli elementi nuovi, di qualità che io voglio dare, prima che il mio piano venga automatico. I tempi sono troppo lunghi della pianificazione rispetto a quello che io devo governare nella città, devo governare delle dinamiche di trasformazione molto veloci e quindi o rinuncio al piano, e per me sarebbe un grave errore, o trovo il modo di pianificare nella processualità nel tempo, ed è questo che abbiamo fatto, quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso quei progetti che potevano essere attuali con il vecchio piano e abbiamo inserito dentro a questi progetti degli elementi di qualità che anticipavano il nuovo e li abbiamo approvati in variante al vecchio, anticipando il nuovo. Poi abbiamo fatto delle varianti generali, come il piano delle certezze, che riguardano alcuni temi, per esempio il sistema ambientale, perché se io non costruisco questo sistema ambientale c'è un'area di trasformazione del vecchio piano che si può trasformare. Io non voglio, perché lì ci voglio fare il sistema ambientale, allora faccio una variante che si occupa di quella parte, intanto fermo quella parte lì, infatti il sistema ambientale del piano delle certezze era 82.800 ettari, poi sono diventati 87.800 con il nuovo piano, ma lì l'ha solo completato. Ecco allora che la processualità ti serve a governare. Novizio Marcelloni, che era il direttore del piano regolatore, nostro collega, peraltro purtroppo morto, oggi non c'è più URE, e quindi mi fa anche piacere ricordarlo. Novizio diceva sempre, quando facevamo il piano regolatore, quando questo piano sarà approvato, sarà già tutto attuato. E questo era, no, il paradosso di questo piano. E lui diceva, fatto il poster plan, basterà poi tenere la barra del timone dritta per arrivare al piano. E noi lo approveremo che è già attuato. In realtà era attuato al 70%, manca tutta la parte, diciamo, delle centralità, le 8 centralità, c'è, mancano molte cose. Però diciamo il 70% effettivamente è stato attuato. Comunque molte parti sono messe in sicurezza. E quindi è questo, è un modo, come dire, empirico la processualità di cui bisogna, sotto un profilo proprio, con un approccio di vista, servirsi. È necessaria la questione migliare. È un plan resiliente. La questione migliare è una questione migliare. È una questione migliare. È una questione molto interessante, che è che sono molto expresive, però al tempo sono molto, come diríamos, molto precisi. E admite interpretazioni per cada uno. Devonti, diciamo, dipendendo della ruptura, dei quadri culturali con i quali si relacionano, possono significarli cose parecite, però necessariamente coincidenti. A volte non significano nulla. In questo senso, mi sembra che è interessante che nel negozio con l'istru si introduzca metàfora come la resilienza, perché permette una certa consensualità in torno a processi in marcha che, magari, non tutto il mondo stesse in accordo. Però permette che le cose si interprete un poco, permette che tutto il mondo possa essere in accordo. In questo senso, la impresione di che la resilienza è una specie di post-sostenibilità, non se si è che questo stai in accordo. E lo interessante seria preguntarse che può significarli in distinti gruppi sociali, questa questione della resilienza, come si sta llevando a pago e che significano i sui sposti in practica. E, sobretutto, questa pregunta se la lanzaria a los que hai sacato, a los temas de los conflictos sociali delle cidades contemporanze, a Agustin e a Nicolai. Si miriamo il quadro del 44% de paro in delle�ze tre Nigri. Cosa considerate che di chnew? Di che risilienza stiamo parlando? Non, altre risilienza non solo quella della resilienza. Al pizzer, allora, io mi ho ricordato quello che hanno trovato e, oppure che abbiamo bisogno di operare ancora, se ci abbiamo potuto parlare i problemi, dove B sto penso che, io penso che la battuta è currento, che ha trovato un specchio di centrize, delle organizzazioni di de innovar en el campo de la democratura, en el mundo este, a medio camino entre lo científico, lo académico, lo político. Y es complejo cuando un concepto que procede, en principio, yo me acordaba de otras estructuras, cuando calculaba estructuras, que era la presidencia, que era la capacidad que tenía una cosa de borrar la situación original, pero no se lo mueve, no un mecanismo social ni nada de eso. Entonces, me da la impresión de que hay algunas innovaciones terminológicas que lo que demuestran es el fracaso o la normal función de los problemas que anunciaban las anteriores. Y yo estoy de ser resilientes, pero yo espero que no acabo de ver mucho lo que me quieren decir, porque en realidad, lo que hemos visto hoy es que la realidad que se produce es que nadie está interveniendo sobre la ciudad existente. Lo que están haciendo, lo que estamos haciendo es creciendo sobre la ciudad existente, metiendo nuevos productos en nuevas estructuras urbanas, con nuevas estructuras, infraestructuras en la ciudad existente, y que cada cual se busque la vida. Yo creo que ese es el problema real. Es que yo de verdad, la sostenibilidad es la resiliencia, porque la sostenibilidad no es la resiliencia, la sostenibilidad, tal como lo entiendo, es la adecuación de las ciudades al reto al que se enfrentan en un mundo de reducción de recursos. Y sobre todo en el mundo, incluso ahora mismo, las ciudades europeas, sobre todo en nosotros, el otro día ya nos dijeron que esta alegría del crecimiento económico de los dos últimos años, ya el Ministerio Internacional ha dicho, bueno, esto no va a durar más de dos años, no vais a crecer a más, bueno, crecer, eso que se llama crecer, que es una manera de medir el producto interior bruto, o sea, que cuanto más gente se mata en coche, más se crece, ¿no? Porque, claro, el número de muertos en la ciencia de la carretera incrementa el producto interior bruto, o sea, que el producto interior bruto es un movimiento mayor de la masa monetaria, no un producto de la restreza total, ¿no? Me entraría en un serie de cosas. Yo, a mí, resiliencia, es que no lo sé, porque como ya me voy haciendo mayor, me he dado cuenta que la resiliencia es insostenible, porque yo salgo a mi barrio, que es en el que nació pequeño, sigo viviendo allí y ese barrio no es el mismo. Pero es que para que sea el mismo tendría que estar viviendo fantasmas, todos los que ya se han muerto para que fuese el mismo, ¿no? Pero, claro, la resiliencia, que es la capacidad de acoger, tendría como mucho que es la capacidad de acoger funciones semejantes o complementarias a las que en un pretendido mundo inicial eran ideales, no sé, en frente de mi casa, yo, se le ha que hacer bolsillas. Debería de seguir siendo así, la van a ir haciendo bolsillas. A la que sea el siguiente, no lo sé, claro, ahí hay un tema jubilado. Y otro tema que no quería dejar pasar es el tema del proyecto. El tema del proyecto es el tema de la gestión, ¿no? Hay dos maneras de ver el proyecto. Hay dos maneras de ver el proyecto. Una, con una misión de Dios, ¿no? Entonces, uno dibujó una cosa y la tienes que aplicar, pase lo que pase, ¿no? Como Scott Camino de la Antártida, ¿no? Muere porque tiene que llegar y se tienen que morir todos, porque tienen que seguir su camino, indefectiblemente, aunque se muera, ¿no? Y otra es el proyecto real, entiendo que es reformista, no sé si el sentido no es igual, pero el sentido del proyecto es decir, bueno, vamos a ver, nosotros vamos a ir de viaje y tenemos este proyecto de viaje, tenemos este plan de viaje. Entonces, ¿qué significa continuar el plan, completarlo totalmente? Para lo que sirve un plan, no es para completarlo totalmente, es para determinar si en determinada ciudad puedes estar dos horas más o un día más sin que se venga todo abajo. Dices, muy bien, me he enamorado de esta ciudad y me quedo tres días más, pero no pasa nada, pues me sigo teniendo el billete de vuelta desde la tercera ciudad. Yo creo que el problema es que hay una visión que no corresponde con la práctica holística real, ni siquiera con lo que los urbanistas hacemos, que es el plan como un objeto cerrado en sí mismo. Los planes que construimos están llenos de salvedades, de flexibilidades, de capacidades de desempeñadores que les permiten ajustar. El verdadero, el buen plan es aquel que te avisa de si un cambio va a poner en el entredicho todo el documento importante que hace otro plan. Pero esto del plan como una misión en la que uno tiene que llegar al final y si no lo completa, y si no se parece todo a lo del dibujo, al final es un fracaso, yo no lo entiendo así. El fracaso sería que la gente viviese peor solo por hacer el dibujo que diseñamos y nosotras. Entonces, si el concepto de resiliencia es que el plan siga siendo útil sin empeorar la vida de los demás, pues bueno, eso sería un plan resiliente, un plan cuyo objetivo es mejorar la vida de los demás. Lo que está resiliente es capaz de acomodarse a los cambios y seguir garantizando la vida de los demás. No como estaba fotografiada desde el principio, sino en condiciones reales de necesidades reales en el momento real. 20, 15, 10 años después. Voy a leer una cosa que hice en la definición de trabajo de un grupo que se llama Ciudad Resiliente. Y si no he traducido mal, la Ciudad Resiliente es la que ha desarrollado capacidades para ayudar a absorber futuros stocks y tensiones a sus sistemas sociales, económicos y técnicos, y a sus infraestructuras, con el fin de seguir siendo capaz de mantener esencialmente las mismas funciones, estructuras, sistemas e identidad. Y yo leo esto, y te lo voy a dedicar a ver. Yo me pregunto, estamos hablando de un planteamiento... María, una interrupción, perdón. Resiliencia, cada uno puede decir lo que quiera, pero desde el punto de vista de la metáfora, que os he dicho, no es la estructura. Desde la metáfora es la estructura, se escucha, no, no, estoy diciendo, en ingeniería, resiliencia es capacidad de resistir un esfuerzo sin fatiga, es decir, sin empeorar. Y el urbanismo, digamos, que lo que quiere el curso es simplemente capacidad de adaptación. Punto. Nada más, no, 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 tiene nada que ver con el retorno a un estado judicial, no, no es la estructura, es la capacidad que tiene un sistema para adaptarse al cárcel. En ese sentido, es como se utiliza en este curso, simplemente una cuestión dramática. Lo que pasa es que entonces podemos llamar la adaptativa sencillamente y estaríamos sobre una cualidad histórica de las ciudades, en realidad. No, porque sería no la adaptación con el resultado que el proyecto hacer, no quiero yo, sino la capacidad de adaptación. Entonces, no es el el fitness, como nosotros, la adaptación es un resultado a la dura lucha o resistencia en términos de la humanidad. Lo que sería es ser capaz de, vía ontogénesis, vía filogénesis o vía como sea, pero la capacidad, es decir, con mutación por pura evolución o como quieras. Esto, el truco está en lo que decías tú. Por ejemplo, cuando introduces los demás, hay una mejora real en términos de calidad de vida y la social, pero quiero decirte, dejémoslo como concepto porque si no, pues estamos como capacidad de adaptación. Yo es lo que propongo, pero bueno. Pero, voy a aprovechar esto para hacer una observación a propósito de los términos o las palabras consensuales. Es decir, cuando se entiende esto y utiliza el vocablo resiliente, nosotros podemos aportar matices, utilizaríamos el vocablo que de alguna manera se pone en la parte dominante y hay definiciones que os pueden dar la Fundación Rockefeller que le ha dado casi todos nosotros. Es decir, cada cual utiliza la palabra de una manera que pretende válida, pero que dice en el fondo los significados son diferentes y en matices a veces que no son verdaderamente matices. Por eso leía esta cita, porque si tomamos esta cita como tal, la pregunta es y del urbanismo para la ciudad resiliente es un urbanismo reformista o es un urbanismo reformador en el sentido de poner algo para que no todo se me explico. Si el objetivo es que todo permanezca esencialmente siendo las más funciones estructuras, sistemas de identidad, ¿de qué estamos hablando? Y con una contradicción, si lo que pretendemos es que nos queremos como estamos, de este proceso nos llegamos aquí. Si esto es lo que nos satisface, ¿qué pretendemos? ¿Volver a la situación inicial? No, tú estás definiendo un sistema no da. Es decir, no resiliente. No, efectivamente, a ver, yo estoy bastante de acuerdo con lo que has comentado y yo, vamos, en mi disposición no sé si habrá sido quizás algo crítica, en algún punto yo he defendido que no da la realidad. Yo he utilizado, yo también he movido el mundo de la complejidad permanentemente, utilizo últimamente o utilizaba como, porque es mucho más científico y mucho más operativo el concepto de evolucionabilidad. La última realidad es más o menos evolucionable. Todo, todo es evolucionable. Existe uno, existe desde el cristal que no hay Dios que lo toque. A ver, lo de la adaptación a futuros. Fruita algo solamente tenía dos futuros, o Mech o Virgencita que me quede como estoy o la dinamita. Hay otros sistemas que tienen una capacidad de adaptación y que tienen que ver con los temas de difusión de poder. No es que en el que como estoy, o sea, la identidad no consiste, la identidad que ha comentado María que me parece una palabra fundamental, la identidad de una ciudad no es, también tendríamos que empezar con su suerte que es una ciudad, porque si la ciudad son las personas, como dice Agustín, las personas se mueren, si el niño se muere las tiendas se cierran o la señora que hace morcillas, la fábrica de morcillas también desaparece. Pero si entendemos la ciudad, como debe ser que es un sistema relacional, un sistema, ahí podríamos encontrarnos un acuerdo en lo que es una ciudad más evolucionable, adaptable. Si la palabra está aquí para quedarse, pues a lo mejor nos tenemos que adaptar. A mí es una palabra que no me ha gustado, pero tengo en estos momentos la intuición de que está aquí para quedarse y nos tendremos que adaptar, o sea, tendremos que ser evolucionables con respecto a la propia resiliencia. Yo entiendo que básicamente desde un punto de vista social o sea, o sea, yo creo que evidentemente y aquí sí que creo que debemos, que tiene que haber una pequeña modificación en nuestro o varias modificaciones o unas grandes y otras pequeñas en nuestra visión de este momento. Igual que hemos pasado, lo hemos visto en Roma, hemos pasado de claros de certidumbre o sea, nos hemos dado cuenta que en muchos casos los problemas de certidumbre que nosotros hemos manejado en España muchísimos problemas de certidumbre en alguna ocasión, los problemas de certidumbre en un mundo absolutamente, absolutamente incierto. ¿Eh? Hablando de la certeza no sé si es porque tiene un problema. Los que no son de certeza te puedo decir por ejemplo que la pandemia de los 80 era un plan muy de certeza. No me ha que hacer no me hagan me han dicho que laiza que se unha que no tengamos que un alza assembly es el que noembche para la prueba. El momento sería un elemento No le hace que, alza , creo que el sistema es de otro club. Depende, depende, claro que todo plan tiene que ser procesado, las cosas, la estrategia, pero no es lo mismo procesar un plan terminado, acabado, fin, lleno de vínculo, que un plan reformista que no tiene expectativa. O sea, la validez, lo más maravilloso que veo yo, el plan de Roma, un fracaso maravilloso, el plan de Roma, un fracaso maravilloso, cuando se me cae toda esa estructura, que desastre tan maravilloso, pues el plan de Roma es un desastre maravilloso, es que el plan de Roma por primera vez, es un plan que no ha creado esta duda, esa es la base de las texturas de los fracaso maravilloso, es ese proyecto que se forja al espectador de que voy a hacer esto, el plan de Roma elimina esa duda, esa es la base, claro que es un lado profesional, pero dentro de esta lógica, dentro de la lógica en la cual se elimina la expectativa y el especulador está perdido. No sabe qué hacer. Según nosotros, el plan todavía desigualdoso, plan es acabado, plan es lleno de vínculo, plan es que califican suelo, plan es que aquí tenéis 8 años para jugar con este pueblo ya calificado. Eso es lo que ha eliminado el plan de Roma, eso es lo extraordinario del plan de Roma. Realmente, Italia tiene una trayectoria urbanística, que a mí principalmente me atrapa, desde el plan de Asís, de Islandia, Asistema, hasta el plan de Roma, habrán sido planes que han fracasado, han fracasado el plan de Asís, el plan de Colombia, el plan de Roma, pero son fracasos que hicieran una enseñanza. Así como nosotros hemos sido incapaces, con los planes españoles, de aportar algo positivo, aunque hayan sido planos aprobados, acabados, los fracasos de la logística italiana han sido capaces de darnos una lección, es decir, ahí está, volvemos a volver a empezar. Muchas cosas que esta lección yo ahora no tengo en Asís, siguen siendo muy válidas, con esa relación que establece qué es lo que llega a la vivienda. La vivienda se le da físicamente a una familia, muchas cosas, el plan de Roma, el plan de Colombia. Entonces, si tú has visto la idea de hablar, la idea de que yo quisiera que la resistencia de este curso, ni siquiera en ello, porque es imposible en una hora aprender todo lo que ha dicho Laura, a pesar de que lo ha hecho muy ordenadamente, le remito al número de la revista urbanística. Si, era el número 106. ¿Cuál es el número? 1006, era el número del 2001. ¿Cuál es el número? É el número 116. ¿Cuál era el número 116? Ciento, 116. ¿Cuál era el número 116? Ciento, 116. Y el número de los tres es el plan de verdad, y el problema es que el problema es que el problema de Roma puede volver a nacer. Puede volver a nacer. Le decía a Tau Palipanqui en una canción Hay hombres que se mueren para volver a nacer Y si alguno tiene duda que se lo pregunten al Che Le diría, hay planes que se mueren para volver a nacer Le diría, yo creo que el plan de Roma es un adentro Hay un pensamiento tan sólido, tan necesario Y ese sería yo, claro, tiene muchas ideas Tiene que tener algo esta, cierra las expectativas Usted no puede especular Porque no tiene expectativa El plan no te dice lo que puedes hacer Porque el plan, aparte de ser planificada haciendo El plan establece en cada momento lo que hay que hacer Y se hace en ese momento No puedes planificar, puedes anticipar algo Pero yo no he visto lo más En ese yo, nosotros no tenemos esa actividad a la salida Estuvimos construidos a los planes de desastre A pesar de todo, con toda la pared que se queda Pero el plan es sucia, claro Se acaba, son muy limitados Pero nuestra doctora, ¿no? No, no, que hemos hecho planes de certeza A ver, que hemos hecho planes de certeza desde la certeza Que nos hemos hecho que la hemos cagadora, la hemos cagador No, pero que la idea es el plan de certeza de Roma es un tímido Voy a hacer un batismo Y ya habló de la planta de la certeza O sea, ella ha hecho planes de certeza, dos planes de certeza Pero yo habló de planes de certeza, desde la certeza Ya lo digo, que los planes se han ejecutado y precisamente ahí está nuestro fracaso O sea, que porque nuestros modelos, sí, nuestros pinos Eso tiene que ver con el plan de estar haciendo La idea de que ahora hay que hacer una operación Es el plan que hay, el plan estructural, el plan de estar en el plan operativo Y el plan operativo son grandes líneas, el cliente, la movilidad Y el plan operativo está vinculado al gobierno Específico de una ciudad en el tiempo, en un tiempo de certeza Es el tiempo en el que está un alcalde Ahí tiene en juego el plan operativo Por eso, esos plan operativos no están prefigurados Se están haciendo, sí, bajo un mandato específico ¿Puedo decir una cosa interesante sobre esta cosa que diceva Ahora se llega Sula certeza del rito No, no, no No, c'è questo tema che ti voglio dire Sula certeza del diritto Perché è molto vicino a quello che diceva Fonso Cioè, il fatto di fare il piano delle certezze Che è questa variante parziale, no? No, 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 no La parola variante Ah, sí La parola variante significa modificazione La modificazione del plan del 62, del 62 el DOS, la modificación de aquel plan, y el plan de certezas es del 1997 y es aprobado en el 2004, entonces es como la primera parte del nuevo plan. ¿A qué sirve? La certezas del derecho, entonces el plan de certezas, era sobre todo por el hecho que la urbanística es muy carácterizada por el hecho que las áreas agrícolas, normalmente, son áreas agrícolas en attesa de edificación. El plan de certezas quiere dar con la construcción del sistema ambiental que riguarda las áreas agrícolas, los parques, porque en el tiempo hemos hecho en el 94 y el 95 hemos permitido los parques regionales, entonces con esta variante la Administración Comunale ha dicho, yo do la certezas que estas áreas no serán edificadas en el domingo, entonces vos que están allí a esperar, scordatevelo, que es lo que dice Afonso. Entonces la certezas del derecho es esto, la certezas, porque la certezas del derecho, entonces el plan de certezas hace esta manovra de, sostanzialmente, perimetración de este sistema ambiental, haciendo una variante ad agro romano, porque todavía eran los términos de todas estas áreas, 82.800 hectáreas, agro romano y verde sustituyente, y basta. Y dice, también porque, como he explicado antes, eran también, en estas áreas, eran edificadas con el plan previgente, con el plan 62, y vengan con el sistema ambiental en área agrícola, entonces el plan de certezas con este sistema ambiental, y con esta normativa y esta nueva zonización de área agrícola, que dice, a aquellos que tenían las áreas agrícolas ya antes, dice, no existen sin vida, no sé, llj es decir, no, llj no hay nada hacer, no llj no edificadas, a aquellos que eran edificadas con un plan previgente que se insertas en aisangu ensemble, precisamente, en el sistema ambiental, me dicen, muchos diréis, hoy ahora no hay más, entonces eso es lo que se llama certezas. Por eso hay certezas. La certaza del hecho de que este sistema ambiental, es el Fitness raus del Sistema Insediado, según Sistema initiation, de Oltre a que no se va, esta es la certeza. No es la certeza A, es la certeza de este derecho, sobre todo que riguarda las áreas agrícolas, porque en la historia de la nuestra cittadina, y es obvio que lo dice la Palis, las dos cittadinas están en medio de la Campania, entonces las áreas agrícolas son áreas en la tesa de edificación, sobre todo las que dicen la cittadina. Y como en Roma son 129 mila hectáreas de territorio, en el que hay esta parte centrale muy tensa, pero hay muchos insediamentos, consideramos que hemos perimetrado 80 núcleos exaclusivos, 80 en el territorio de Roma, son 2000 hectáreas, entonces hay mucho insediamento diffuso, también en la Campania. Entonces, hacer esta cosa a certeza quiere decir esto, tú eres sistema ambiental, mai más y más sistema insediativo. Ok, esta es la certeza. Ok, esta es la certeza. Per la costruzione di questo sistema, per questo è la certeza del diritto, lo devi sapere. Dico alla propiettura, tu devi saperlo, ti dico che è così, e sarà così. Non c'è più la possibilità. Insomma, la storia della città, prima aveva avuto le giunte che erano andate, avevano arrestato le persone, cioè cose così, in fin di... Va a essere un final un po' abrupto, però è che il nostro obsequitante è molto grande.